Es una puerta abierta a los robos y asaltos. Es la invitación para que Lampa haga lo que quiera sin que nadie pueda detenerlos. La Asociación Miguel Grau en San Martín de Porres se ha convertido en recurrente escenario de distintos atracos. Es el caso de esta furgoneta que fue hurtada esta madrugada ante la ausencia de medidas de seguridad. Las dos primeras personas, hombre y mujer, jóvenes que venían en el área de la conducción del auto han venido y han subido al carro y han roto la chapa de la puerta. Posteriormente vienen nuevamente los otros dos señores del mismo carro y ya se embarcan, hacen contacto directo, encienden el carro y se van. Los moradores indican que la causa del incremento de los robos fue el retiro de las rejas efectuado por la comuna Edil. El asunto acá es que estamos inseguros a raíz del retiro de nuestras rejas por fiscalización de la municipalidad. Acá vinieron arbitrariamente, prepotentemente y nos retiraron las rejas. Lo que tendría que ser una barrera para cerrarle la puerta a la delincuencia por una medida municipal está de esta manera. ¡Queremos nuestras rejas! ¡Queremos nuestras rejas! ¡Queremos nuestras rejas! Además del robo de la furgoneta como acá narra el caballero, también han habido otros robos. Por supuesto, hay robos a domicilios, robos a mano armada a un vecino a las seis de la mañana que él salía a trabajar, lo asaltaron. Nuestra reja nos cuesta, ¿qué ha hecho? Nos cuesta a nosotros con nuestra plaza. El pedido expreso es para que el municipio dé las facilidades para la colocación de las rejas y no facilitar la huida de los zampones. ¡Queremos nuestras rejas!